¿Por qué quieres engañarte? Si tú bien sabes que ahí no hay amor Insistas en engañarte Pretendes olvidar a este loco que amaste Y en tu corazón Yo dejé una marca Pa' que no olvides aquí traigo el remix Sion, Nicky Jam, Ken Y Díselo Arca Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que amas Dime si el que hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que amas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama ¿Cómo lo hacía yo? Te voy a hacer unas cuantas preguntas Espero que me sean sincera Desde hace tiempo de ti yo ando en busca Y esta espera me desespera Y esta espera me desespera Aquí estoy esperando que me llames Dime si el que hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Yo sé que me sigues pensando Yo sé que me sigues pensando Yo aquí te sigo esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuándo Te sigues engañando Sé que me estás amando Estoy delirando Mami, me estoy jugando Baby, tú lo sabes Que soy el hombre que hace Me vueles sin alas, que inales y exales Baby, tú lo sabes Que soy el hombre que hace Me vueles sin alas, que inales y exales Yo sé que no lo amas como dices Fingiendo ser felices Y solamente piensas en mí Baby, soy tu hombre No le corresponde Eres mía y lo sabes Tu mirada no lo esconde No sé si fue su piel tan sensual O su forma de besar Que no puedo arrancarte de mí No sé si fue tu cuerpo o tu cara Tus ojos, tu mirada Yo te miro y me quiero derretir Dime si cuando Despiertas en su cama Piensas en mí Y es mi nombre al que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez Si ese hombre te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo